Y a el profesor Florio Martínez por su invitación. También quiero aprovechar para agradecer a Medisamil Casas y a don Gabriel Ruiz la promoción que hacen de la literatura y últimamente la producción prolífica de una foto mía en la que casi no me reconozco por lo jovencillo que estoy. Pero yo les agradezco mucho y les agradezco también a todos ustedes el estar aquí. Gracias. La historia de literatura española de Valbuena revisada por la profesora Miral Palomo, por ejemplo, que citó a su apuesta experimental. Y otros hablan de mí como un francotirador. Pero, como está la palabra franco, el francotirador no me gusta mucho. Pero yo diría que en la poesía española actual hay cuatro líneas fundamentales. Una sería la línea que se llama de la poesía de la experiencia, o que a mí me gusta más hablar de poesía de lo cotidiano, cuyo máximo representante sería Luis García Montero. Una poesía directa de lo que sucede todos los días. Una poesía muy fácil de entender, muy transparente. Recuerdo que se dice, un crítico decía que el mejor endecasílabo del siglo era un endecasílabo de Luis García Montero, que dice Tú me llamas amor, yo cojo un taxi. Y un amigo perverso decía, es mucho mejor lo de los panchos. Si tú me dices, ven, lo dejo todo. Que es exactamente lo mismo que el verso. Pero fíjense que ese verso, precisamente, Tú me llamas amor, yo cojo un taxi, no puede ser más simple, más transparente. Lo que tiene son los acentos bien puestos en el endecasílabo. El intento de que Luis García Montero sea un buen poeta, no se lo tiene que ser. Y en este momento es candidato por Izquierda Unida al Gobierno Autónomo de Madrid. No será, no saldrá, pero en fin, no van en esas cantidades. En las próximas elecciones de la semana que viene. Otra línea sería una poesía que yo llamaría del esteticismo sentimental. Cuyo máximo representante sería ya una mujer de cierta edad, que es María Victoria Atencia. Es una poesía que todo consiste, a mi entender, en algo de lo que le acusaba Luis Cernuda a Rubén Darío. O sea, creer que un verso es bello porque enumere una serie de piedras preciosas. Pues es un poco eso, es conseguir narrar, describir algo con palabras bonitas, bien organizadas, etc. Pero yo creo que hay muy poca carga ideológica o filosófica detrás. Como verán, voy barriendo lentamente y disimuladamente hacia adentro, es decir, hacia mi. La tercera línea sería una línea que a mí me interesa mucho, una recuperación de la poesía sociopolítica, cuyo máximo representante es Jorge Richman, que es una poesía ya más cargada de ideología y que bebe gran parte de la poesía de los años 60, 50, 60, aunque sea menos directa. No es una poesía social, es una poesía fundamentalmente con una carga ideológica, pero no tanto poesía social. Y luego podríamos hablar de la última línea, que sería una línea que en su momento cuando empezó se llamó a veces la generación del lenguaje, es decir, una poesía preocupada por el lenguaje desde el momento en que lo más político que hay es el lenguaje precisamente. Si se habla de política y no se tiene en cuenta el lenguaje, entonces no se está haciendo nada desde el punto de vista literario, entiendo yo. Y esa línea cuyo maestro, ya muerto, pero cuyo maestro sería la poesía contemporánea José Ángel Valente, pues podría estar compuesta por Andrés Sánchez Robaina, José Antonio Molina, de Naro Talens, modestamente lo mismo, es decir, una poesía en la que lo que se busca es la esencialidad de las cosas y la inefabilidad también de las cosas. Y la conducción, la línea mayor de ello es el simbolismo, que por otro lado a mí como profesor me interesa, como investigador me interesa especialmente, todo lo que es la línea de la poesía simbolista. Verá que ahí me situaría yo, grosso modo y generosamente para mí mismo, no sé si esto les puede servir, pero fíjense que en todo lo que estoy diciendo, esta es la línea menos popular, menos discutida, menos conocida, porque, bueno, es la que exige un mayor esfuerzo en la lectura. Pero yo creo que el mejor poeta en estos momentos español es Andrés Sánchez Robaina, por ejemplo, el granario de Andrés Sánchez Robaina. Me parece que es un poeta extraordinario y está especialmente en esa línea de la búsqueda de la esencialidad de la poesía. Bien, dentro de esa línea, independientemente de lo que luego lea, pues, precisamente como Fabio me pidió que hiciera esa definición contextual, pues me he buscado esta tarde rápidamente en el carrete, un poema mío que no tenía permiso leer, pero que he encontrado y todos les leo para que vean lo que yo llamo esa poesía simbolista de esencialidad. Es un poema que se titula Himno y que anuncia que está escrito a partir de la lectura de Novalis. Quien más ama la luz es extranjero, los ojos pensativos y los labios apenas acercándose al murmullo. Tropieza con las sombras, se lleve con el terco resonar sin sentido de las voces y a veces el camino desvía por la calle más transitada y sucia que atraviesa. Jamás a luz y sabe que la forma de inclinar el día sólo apunta. Pudiera extraviarse por la noche en los vientos secretos de la mudez extrema. En la aurora conoce el extranjero que el verbo será acto, espejo y escenario. Ese último verso final a mí me interesa mucho porque fíjense, el verbo será acto, por tanto acción, intervención en el mundo. Será espejo, por lo tanto reflejo y manifestación del sujeto que habla del poeta y será escenario, por lo tanto exhibición. Y yo creo que la poesía está en ese trío, en el trío de la acción, de la autorreflexión y de la exhibición. Bueno, una lectura de poesía es como una presentación en sociedad, casi como un baile de debutantes. El poeta puede o no ser conocido por el auditorio, normalmente amigos sacrificados o aventurados del discurso, cuando no algunos indigentes que entraron a protejarse del frío o del calor excesivo, depende de la geografía y de la estación del año. Pero debe abrirse, el poeta, en canal y decir, aunque con menor presunción y amenaza que en su día al carreglar cisneros, estos son mis poderes. Claro que esos poderes que mostrará el poeta no son sino los poemas, que no se disparan como los cañones del cardenal, sino que se envían hacia el eco de la sala. He pensado que para responder a esta gentil invitación, lo mejor sería elegir una treintena de textos que trancen ante ustedes un panorama de lo que escribo, sin tener en cuenta cronología alguna. Empezaré por un texto en prosa que es sin duda programático. Plantear el problema del realismo, del testimonio y de la acción. Creo que todo escritor en verdad, todo artista, enfrentado con la dureza y la verdad del mundo, no puede sino plantearse alguna vez de forma seria la razón y el efecto del testimonio. El poema se titula Porque solo soy verbo y lleva una cita. Alguien que viene no le digamos que no. El poema, como les digo, se titula Porque solo soy verbo y lleva una cita de Primo Ledi que dice Una sola Ana Frank nos conmueve más que las innumerables personas que sufrieron igual que ella. Y así quizá deba de ser. Si tuviésemos y pudiésemos compartir los sufrimientos de todas las personas, no podríamos seguir viviendo. Y ahora, el texto. Este parraquito puede tener dos comentarios que interesan desde el punto de vista semiótico. No importa tanto para conmover, para convulsionar, para reclamar la acción, el sufrimiento como el signo del sufrimiento. A través de su diario, la joven Ana se convirtió en eso, en signo de la maldad, no ya sufrida, sino ejercida sobre el ser humano. A la ética no le afecta la maldad por el sufrimiento, sino por el acto. Pero para convertirse en símbolo, Ana Frank precisó de la escritura. Sin esta, no habría existido Ana. Y sin Ana, carecería de expresión el dolor sufrido y la injusticia ejercida. Luego terriblemente, y digo terriblemente, digo bien, solo la escritura importa. A la postre, solo la escritura es. Aceptado la importancia de la escritura, comprendido que solo porque algo se ha escrito llega a permanecer, es necesario mirar en torno a uno, descubrir así lo que ocurre, y sobre todo, cómo uno mismo esté implicado, personal y colectivamente en esto. Mirador lleva una cita a Sajuan de la Cruz en el ameno huerto deseado. El viajero detiene el automóvil en la anchura imprevista del camino. Desciende, da dos pasos, entrecierra los ojos, levemente se estira la camisa por la espalda, sube los escalones de ladrillo, mira al pasar cansino a la pareja de las ortografías. Es agosto, cualquiera sabe el año, está el sol en el cenit, y una brisa hace saltar sus caras que entreveran las marcas del viaje. Toca la barandilla, cierto miedo a quemarse lo previene, se nota algo el polvo en las yemas de los dedos, o es un posible moho. Reposa el peso de su cuerpo sobre la pierna izquierda, siente en la cadera marcar con fuerza la cintura húmeda o un hilo de sudor, respira, absorbe el aire, al fin contempla el amplio panorama de su vida. Es la serenidad, es la serenidad, un detenerse de los años dulcísimos. ¿Ustedes creen que es necesario un micrófono o puedo hablar fuerte? No, sí, sí. Ah, por esto, es que es enormemente incómodo, me siento como un jugo de iglesia. Bueno. ¿Me puedo poner el pie? Ah, voy a poner el pie. 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 Ah, voy a poner el pie.